Hola a todos, hoy vamos a hacer una fideuá, una fideuá distinta a la que hicimos en su día con marisco y todo lo demás. Esta es una fideuá a base de espárragos verdes, setas y foie. Para dos personas vamos a necesitar unos cinco o seis espárragos, 150 gramos de fideos de este tamaño, más o menos, de este grosor, un poquito de pimienta, un ajo, un poquito de sal, un poquito de pimentón dulce, una cebolla que no sea muy grande, unas cuantas setas, si no encontráis otra cosa, incluso champiñones podrían servirnos, el foie, por supuesto, gastaros un poquito de dinero porque merece la pena que sea un buen foie, un pimiento pequeño, aceite de oliva, unas tres cucharadas de tomate, salsa de tomate o tomate bañado y pienso que nada más. Hemos empezado haciendo ya parte del proceso con el caldo, nosotros hemos cortado las partes traseras del espárrago que suelen ser más fibrosas y que no se pueden comer, las hemos cortado, como digo, y junto con un poquito de agua y una pastilla de caldo de ave, hemos hecho el caldo, pero que hay que hacerlo con una carcasa de pollo o cualquier otra cosa, pues fantástico, mucho mejor. Así pues, bajamos a la acción. Hemos puesto la paella al fuego, un chorro de aceite de oliva del bueno, antes hemos comentado que hemos quitado las partes traseras del espárrago para hacer el caldo. Lo que hemos hecho ahora ha sido seguir cortando el tronco, las partes más duras, las echaremos primero y las puntas las reservaremos para el final porque son muy blanditas y si no se nos desharían. Entonces, vamos a agarrar el espárrago junto con las setas, lo agarraremos unos minutitos, 2-3 minutos y seguimos con la receta. Bien, ya han pasado los 3 mil tejos, añadimos el pimiento cortadito pequeño, además remuevemos la cerolla y lo agarramos un rato hasta que se coche con un poquito de grasa. Nos vemos en unos 5 minutitos. Bien, ya han pasado los 4-5 minutos, se ha cocha un poquito, agrego las puntas de los espárragos que como hacíamos son tan tiernas que nos evitan apenas en calor. También le voy a agregar ya el ajo cortadito pequeño, unas golpecitas, menos de las cintas, como os evitan 1 de las luces para la cintas de la olla, ya les sacamos el espacio de la mía, y nosotros vamos a hacer un poco de loche para que no se recicara el y se trae, ya que es muy bien, ya que es este, y lo que es más importante, ya que es el piso viento, ya tenemos que hacer, ya que es el piso, ya que es el piso, ya que es ya que es el piso, ya que es el compromiso de la carne, al ap��ía el el piso, ya que es el piso, ya que no se Ahora vamos a rehogar un poquito los fideos, ahora damos dos o tres minutos de vueltas para que se sofrían un poco y ya lo que vamos a añadir es el caldo bien bien caliente si puede ser incluso hirviendo con su puntito de azafrán o de colorante Entonces dejadme dos minutos y seguir Ya está un poquito rebradito 450 mililitros de caldo por los 300 de fideos Según el fabricante dice el paquete unos 4 o 5 minutos vamos a dejarlo y vamos a aprovechar para hacer el foie En una sartén caliente pondremos dos pedazos del foie y lo caramelizaremos un minutito por cada lado con una chispita de sal y de pimienta Si pudieseis encontrar sal maldon que es esa especie de escamas todavía sería mejor pero no la normal La sartén tiene que estar caliente pero no una barbaridad porque si no lo que vais a hacer es caramelizar un exceso y se va a quemar Y decir que para el que no sepa lo que es el foie El foie es el hígado de la oca o del pato pero en este caso es de oca y es muchísimo mejor que el de pato es excelente No utilicéis un hígado de cerdo porque eso es un puto gane y nada tiene que ver con algo así Entonces le vamos a dar la vueltecita y ya empezamos a presentarlo Ya lo tenemos, en vez de dos hemos puesto cuatro pedacitos de foie porque nos parecía poco y este sería el resultado Así pues vamos a pasar a enclararlo Pues aquí tenemos nuestra fideuá de espárragos verdes, guá y setas Os la recomiendo para el día que queráis hacer algo un poquito más especial con un poquito más de nivel y que tengáis el presupuesto En este caso nosotros lo vamos a tomar con un vino blanco con bastante cuerpo Concretamente es un ribeiro pero estaría muy bien con un vino joventito también o un rosado fresquito Nada, agradeceros una vez más el que estéis agregándoos al canal de Youtube Cocinando con Luna de Valencia O que entréis en nuestra página de Facebook Luna de Valencia Así pues, nos vemos en la próxima